¿Qué tal mi banda dibujera? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando igual o más chulo que yo, que le estén pasando de maravilla En el video del día de hoy vamos a dibujar la skin de Ruin de Fortnite La verdad es que no sé si es el nombre correcto de Ruin o Ruina Si ustedes lo saben pónganlo ahí abajo en los comentarios Y posteriormente pues le cambiaré el título a el video Pero creo que sí se llama Ruin Así que vamos a hacer este dibujo Lo interesante de este dibujo que me llamó mucho la atención Todo ese color tiene como el mismo juego como lava en la parte de adentro y está muy oscuro Lo cual hace que resalte demasiado y es lo que se me hace que se va a ver muy chido Y también lo encuentro un gran parecido con el hueso de lava de Clash Royale Que bueno es muy parecido Tiene muchas partes que la verdad es que no sé si son huesos o su armadura es como metálica No se alcanza a ver muy bien en la imagen Ya que no hay todavía muchas imágenes Supongo que van a ir saliendo imágenes Pero creo que son como huesos Bueno sin más vamos a hacer este épico dibujo Vamos a ver que tal nos queda Creo que nos va a quedar chulada Vamos a empezar con el boceto Bueno vamos a empezar el boceto en la parte superior Que sería la parte de la cabeza Y empezamos con los ojos Normalmente en este tipo de dibujos yo no marcaría tanto mis líneas Porque a mi punto de vista perjudican mucho a la hora de meter el color Pero en esta ocasión lo voy a hacer muy marcado Para que todos puedan ver bien como es que voy a hacer este boceto Ya que en algunos otros videos me habían dicho muchísimo Que marcara un poco más el boceto Así que pues bueno lo vamos a hacer de esta manera Entonces empezamos con la parte de arriba de la cabeza Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer primero todo lo que sería la parte del casco Una vez que ya pusimos toda la parte de lo que serían los ojos En esta parte lleva una especie de cuerno En la imagen que yo estoy viendo creo que lleva dos No estoy muy seguro en la parte de atrás se alcanza a ver una sombra Así que se la voy a hacer Ya si no es así pues ni modo Ya se la hicimos y tenemos ese pequeño error La cabeza es la que siempre nos va a tomar un poco más de tiempo Porque es la más importante Es lo que va a definir nuestro dibujo Entonces debemos de tomarnos un poco más de tiempo Y dejarla perfecta Para todo el resto del boceto no es necesario hacer tanto detalle Únicamente debemos de fijarnos bien en las extremidades Como lo son los brazos, el torso Que nos queden a la medida que debe de llevar nuestro boceto Y con eso tenemos listo para nosotros ya poder empezar a colorear Y en alguno de los casos pues lógicamente a delinear nuestro boceto Con nuestro estilógrafo En este caso no va a llevar delineado Así que únicamente quedará el boceto Una vez que ya tenemos bien posicionado nuestro boceto Ahora si haremos todos los detalles que lleva nuestro dibujo Y también iremos marcando todas esas partes Para ir definiendo bien donde va a llevar cada color Y así nos quedará mucho más parejo Y el color donde debe de ir Una vez que ya tenemos listo nuestro boceto El siguiente paso es borrar ligeramente Todo lo que acabamos de hacer a lápiz Lógicamente que nosotros podamos ver A unos trazos que acabemos de hacer Después vamos a seleccionar Todos los colores que vamos a necesitar Para este dibujo Y vamos a empezar nuestro coloreado De la parte de la izquierda Lógicamente yo soy derecho Y voy a empezar a colorear De la parte izquierda del dibujo Para no ir manchando toda la otra parte del dibujo Así que vamos a comenzar de este lado Yo les voy a recomendar Que primero utilicemos todo lo que es en color negro Ya que este dibujo es muy oscuro Entonces vamos a utilizar primero Todo lo que va a llevar negro Empezando por esta parte del brazo Después yo pienso que voy a comenzar Esta parte de aquí Lo que sería la parte de la cadera Nos vamos hacia el pecho Hacemos todo el torso Y después la cabeza Y por último este brazo Así que ahora vamos a seleccionar colores Y comencemos a colorear La razón por qué hay que aplicar primero El color negro Es nada más porque Este dibujo es bastante oscuro Y a la hora de que nosotros Vayamos a poner un color Se va a difuminar Se va a mezclar con el color negro Y va a seguir teniendo El mismo tono Aunque un poco más oscuro Esto en la mayor parte del dibujo Lógicamente las partes claras No llevan color negro Porque esto cambiaría totalmente El color de el dibujo Lógicamente estoy hablando De los colores claros Como lo son los amarillos Que lleva en la parte de las costillas Si nosotros le metemos negro Daría un color algo verdoso Así que eso tenemos que hacerlo Muy aparte En toda la parte del torso Y lo que es gran parte de la cabeza Utilice algunos azules Un poco más claro De lo que debería de ser Pero esto lo hice Por la sencilla razón De que se definiera bien Todas esas partes Que lleva en el pecho Y para que luzca Un poco más Todo el amarillo Que lleva en el centro Para lograr ese efecto de lava Lo primero que hice Fue aplicar los colores amarillos Y lo fui degradando Hacia los colores naranjas Y rojos Y también Por último Lo degradé con el color azul Para que se fuera mezclando Y así fuera una mezcla perfecta Entre esos dos colores Que creo que se ve Bastante chido No sé ustedes que opinen Comentenlo ahí abajo Lo degradé con la cabeza Vaya que fue un dolor de cabeza Porque tiene todos los colores Que lleva el dibujo Los lleva la cabeza Y fue bastante difícil Pero bueno El resultado me gustó mucho Porque en la parte de la cabeza De arriba Se ve un color azul Se va degradando Hacia los colores rojos Y le da un toque perfecto Ya para llegar a la parte final De este dibujo Ya me entraba un poco La desesperación De terminarlo Creo que empezó a hacerlo Un poco a lo tonto Ya demasiado a la carrera Pero me dije No Kunz Debes de hacer Este dibujo Que quede muy chido Tómate tu tiempo Y es lo que hice Me tomé el tiempo necesario Para que este dibujo Quedara perfecto Y es algo que les voy a recomendar Tómense su tiempo No lo hagan a la carrera Entre más tiempo Se lleven Mucho mejor Ir viendo todos los detalles Que van dejando Algo que no se vea bien Pues lógicamente Tratar de hacerlo Lo más perfecto posible Que fue lo que yo hice En este dibujo Y bueno El resultado Creo que quedó Muy chido No sé ustedes Que opinen camaradas Pero creo yo Que ha quedado Bastante épico Este dibujo Por último Aplicamos nuestro Marcador blanco Para darle todos Esos brillos A algunas partes Del dibujo No en todo Lleva muy ligeros brillos Y algo que no tenía Planeado hacer Para este dibujo Era hacer el fondo Pero la verdad Es que al último El dibujo Se me manchó Bastante Largué Al no utilizar Una hoja Para apoyar Mi mano Y es de esa manera Que fue manchando Bastante mi dibujo Y es por eso Que decidí Hacerle el fondo Para el fondo Tenía que darle Un efecto de lava Y para esto Utilicé Los marcadores Sharpie Que no saben fallar Lógicamente Fui desvaneciendo Los más claros Hacia los más oscuros Como lo es De los amarillos A los tonos rojos Y de esta manera Me quedó Un degradado perfecto El clip para esto Es no dejar que seque Antes de meter El siguiente color Y de esta manera Nos va a quedar Mucho más mezclado También utilicé Unos tonos de azul Que son Al parecer Reflejos De la misma Skin de Ruin Si les ha gustado Este dibujo Pónganlo ahí abajo En los comentarios Que tal les ha parecido A mi me parece Que quedó Bastante chulo Si no estás suscrito Todavía a este canal Que estás esperando Hazlo Suscríbete Dale click A esa campanita Para recibir notificaciones Y te enteres Cada vez que suba Un video Nuevo También puedo Mandarte saludos En la galería De suscriptores Y puedes enviarme Tu dibujo Camaradas Nos vemos Hasta la próxima Dejame